Vamos a entonar este canto de Casa Me Cambiaré De aquí orientarme a un pueblo Más no me preocuparé Pronto saldré de esta tierra De casa me cambiaré La casa que tengo en la tierra En ella no está mi amor Yo sé que si se deshiciera En gloria está la memoria Me cambiaré Me cambiaré Porque yo voy a mi hogar De dicha y de paz Cambiaré Me cambiaré De casa me cambiaré La casa que tengo en el cielo En ella sí está mi amor Ahí viviré para siempre Jesús me la preparó Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré De casa me cambiaré De casa me cambiaré Gloria a Dios Gloria a Dios Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Me cambiaré Gracias.